La verdad es que mi familia, mi prima Daisy y mi padre está sentado en primera fila. Desde las 3 de la tarde está ahí sentado. Un solo estuche arriba de la guitarra y se te he puesto, no me lo quita nadie. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la pena tan honda que llevo tan dentro. La triste historia, de noche tras noche, de dolor y pena, surge en mi alma, grita en mi memoria, como una condena. Si tú supieras, te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz, ni alegría. Que tu recuerdo es el daño más grande que me hago yo mismo, por seguir soñando con que tú regreses. Arrepentida. Recipto a mi mamada. ¿Te importaría si te dijera que en mí ya no quedaron ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más grande que me hago yo mismo por seguir soñando con que tú regreses Arrepentida, arrepentida Arrepentida, morena es linda y así es la vida Arrepentida, yo no quiero otro cariño, yo no quiero joder en mi vida Arrepentida, ven, ven, morena, ven, ven Arrepentida, yo no quiero verte morena linda sola en la vida Arrepentida, y haz tu banda comentario que tú no me conoces del barrio Arrepentida, y arrepentida te voy a ver Arrepentida Un bajo pa' que yo no cenamos Chau, chau Decía Ay, yo sé que tú entras A mi lado mami algún día Arrepentida Sigue tu camino, no esperes que te vaya a ver en la esquina Arrepentida Ay, tu cariño me hizo daño y eso se paga, morena Arrepentida Ven, ven, morena, ven, ven Arrepentida Que ya me llevo la rumba querida Arrepentida Arrepentida Me hizo daño y eso se paga, más de un tromano Arrepentida Gracias 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 Gracias